Estoy esperando poder hacer Kiddush, porque hoy en el versículo de Sejaría dice que el día de hoy se transformará para la casa de Yehuda en un día de regocijo y alegría, y este es el primer yon top de los nuevos. Este es el primer yon top de los nuevos, y como el rey insiste tanto y lo dijo la semana pasada en el de Bar Malchus, hay que vivir en la onda mollía, hay que ya vivenciarlo esto, entonces no vamos a hablar de un día de ayuno, de un día trágico, de un día de replanteo y reflexión y de remordimiento, sino ya tenemos que hablar de esto en términos de lo que esencialmente es, y no solo un hermachón, que así se lo llaman los días de ayuno, un momento propicio de voluntad divina, sino directamente la esencia de hoy, que justamente es un día donde está la palabra esencia. En la esencia de este día, esa palabra esencia que está ligada al 10 de Tebet, hay tanta discusión de los sabios a lo largo de las generaciones. Algunos querían el día de hoy hacerlo grave o explicarlo más grave de lo que era, los sabios competían a ver quién le daba más gravedad, algunos tomaban muy a la tremenda esta palabrita, ves, se maió más de, pretendiendo comparar el día de hoy con Yom Kippur, sumándole más restricciones todavía, y en el hemisferio sur se sienten mucho más, porque termina muy muy tarde el ayuno, es casi un Yom Kippur disfrazado de mediodía, pero es un ayuno largo y extenso. Pero así todo, que los sabios también tomaron el coraje de decirnos de que no había que hacerlo tan grave, solamente este fue el primero, el primer acontecimiento, en la época del primer templo, en el año 3.336, el año 3.336, prácticamente un año y medio antes de la, podríamos decir dos años y medio antes, porque tenía que pasar todo el 37 y el 38, dos años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, los cuatro ayunas están fechados en estos trágicos años, y en el 3.336, es el año que empieza el sitio de Jerusalén, el 17 de Tamuz del 3.338, tiraron abajo el muro, y ya vea del 3.338, destruyeron el templo, y en Rosh Hashanah del 3.339, los mismos judíos mataron a Gedaliah, hasta allá el nombre del criminal. Es una fija del REVE impresionante sobre este tema, pero hoy no viene tanto al caso, sobre por qué realmente se buscó hacer este genocidio, este magnicidio de liquidar a Gedaliah, cómo se quería devolver la realeza de David a su lugar. Lo que nos acerca hoy, justamente, es lo positivo del día de hoy, cómo el REVE marcó un cambio de tiempo, un marco de época, cómo realmente el REVE Lubavitch, Meles Amashías, con todas las letras, nos cambió la cabeza, nos cambió el enfoque, cómo el REVE pone el énfasis en la palabra zamá, que nosotros normalmente la traducimos como sitio, asedio, agobio, y el sitio de Jerusalén, cuando en realidad la palabra zamá no sale de su literalidad, de su, vamos a decir, de su explicación simple, que es como Zomej no Flim, como Zomej no Flim, el que apoya a los caídos, ya se veía la intención de este fenómeno del día de hoy, el 10 de Tebet, no confundir con la camiseta 10 de Tebet, acá en Argentina, el 10 de Tebet, cómo ya la palabra zamá, apoyo, ya estaba orientada en el apoyo divino, justamente al pueblo cultivo, en el incentivo celestial, voy a silenciar los micrófonos un ratito, para que no haya ruidos que se acoplan, y, cómo ya de una entrada está esto nombrado, muchos años, el día del 10 de Tebet, cae cerquita, por ahí de una fiesta, que tiene que ver con muchos crímenes a los judíos durante siglos, el 25 de Diciembre, este año nos cayó en Enero, pero de todas maneras, los judíos, en las últimas décadas, en la tierra de Israel, sobre todo, tomaron la costumbre de relacionar este día, también con el tema de la Shoah, incluso hubo rabinos que definieron, que hoy se puede decir Kaddish, por el judío, por el mártir, por el kadosh, por la persona que, el judí que perdió su vida, santificando el nombre de Dios, por el hecho de ser judío, y dice el Kaddish hoy, por la persona que, no se sabe en qué fecha fue masacrado, por estas bestias salvajes, estos sanguinarios alemanes, por la complicidad de todo el mundo, entonces, hoy es el día del Kaddish, así lo llaman en muchos lugares, el día que decimos Kaddish, por quien no tiene quien le diga, o por quien no se sabe, qué día se fue, entonces, hoy es un día colectivo, hoy en la mañana, estuvimos acá con Rubén, Badu HaYem, tenemos una broja del cielo, y recibimos ayuda, para empezar a traducir obras del Rebe, el Rebe, en diciembre de 1990, entre el 27 y el 29 de diciembre del 90, habló mucho de la Shoah, mucho del día del 10 de Tebet, redefinió, el Rebe tuvo que salir a hablar de esto, porque lamentablemente, había personas que no explicaban bien, el tema de la Shoah, y no se respetaba, a los sagrados de Udín, pero más allá de este tema específico, vemos, en los últimos años, el Rebe, cómo marca, tendencias, sobre la definición de ese día, lo que por ahí me importa, hablar, cómo el Rebe nos cambia la cabeza, nos cambia la percepción, nos cambia la mirada, la postura y la actitud ante hoy, que si ni siquiera, si bien es un día, que es el primero, los cuatro ayunos, con todas las leyes, que están involucradas, en este asunto, y hay plegarias adicionales, hay lectura de la Torah, a la mañana y a la tarde, hay una lectura de Aftará, de todas maneras, uno no puede perder el foco, de que esta es una fecha festiva, es una fecha, como muchas veces hablamos, como un huevito, que empezó a resquebrajarse, y por más que el huevo es áspero, y está manchado, y está sucio, hay una vida que está emergiendo, hay un cascarón, una cáscara, que se está resquebrajando, y está apareciendo una vida incipiente, y esto es un poco la que hablaba, en un día como hoy, donde uno se tiene que concentrar, más que nada, de la manera que sea, y de la forma que sea, en el carácter festivo de hoy, en el carácter de cómo, Allem cambió la actitud, hacia el pueblo judío, tuvimos una Allem, que nos hizo un apagón, presencial durante siglos, y bien estuvo con nosotros, y como decimos en la taquilá, Behol, Saratam, Lotzar, en cada uno de sus sufrimientos, él sufre, no es esa mirada, o ese enfoque, Dios libre, de un creador que está agazapado, esperando embocarnos, sino, es un padre sufriendo por sus hijos, por eso es que, es como un padre a veces que, reprueba, o reprime, o, o como se llama, reproche a un hijo, que lo hace enteramente por amor, por eso, todos los ejemplos que da la Torah, de esa relación de, de reproche, de marcar el error, es, siempre con el ejemplo de un padre y un hijo, porque el padre busca el bien del hijo, y lo que hace por el hijo, lo hace por amor, como vemos el ejemplo en el Tania, de un padre, en este caso el rey, que le limpia los pañales, a su pequeño hijo, y el nene siente que está apapado, y le duele cuando lo están limpiando, cuando en realidad el padre está, le está evitando una infección de la piel, o que esté sucio, o que esté enferme, y lo mantiene limpito, entonces, el jasidismo nos quitó, Maruha Yem, esta visión negativa, deprimente, el golus, oscurantista, miedosa y fóbica, el jasidismo nos lo devolvió, y los anteojos 3D, los anteojos, que pueden ver muchas dimensiones, que pueden ver la alegría de estas fechas, el día festivo, que hay tras estas fechas, y tenemos la capacidad, de descubrir todo esto, tenemos un manantial de hojas, y de hojas, y de hojas, de charlas, del REVE, de Mamarín, del jasidismo, que nos explican, como siempre ayer, nos amó, y nos sigue amando, como ese amor es eterno, y que si bien en algún momento, se ocultó, por la razón que fuera, razones que son inexplicables, e inentendibles, que escapan a la mente humana, como solemos decir varias veces, en nuestros encuentros, que el REVE dice, que ayer va a tener que dar, ayer va a ir a juicio, ayer va a tener que dar explicaciones, por lo que nos hizo, entonces, nosotros estamos ahora, justamente en un momento, donde se acabó, esa escondida, se acabó, toda esa parte, de la historia, tan oscura, tan temerosa, tan terrible, y un judío, solo tiene que experimentar, y salir, y salir de sus miedos, salir de esa sensación, de pequeñez, como el REVE muchas veces habla, de que uno de los problemas, que tiene nuestra generación, y más, esto lo dice, sobre los políticos en Israel, que seguimos sintiendo, esa pequeñez, ante el no judío, tantos siglos, corriamos peligros, de ser aplastados, y vulnerados, y asesinados, marginados, discriminados, tanto tiempo, estuvimos así, tanto tiempo, estuvimos, en una situación esta, que, de alguna manera, por herencia, por una situación, vamos a decir, de transmisión generacional, esos miedos continuaron, esos temores continuaron, pero llegó el momento, que el judío, tiene que abrir los ojos, como el REVE dice varias veces, el judío, ya tiene listo el corazón, para entender, los ojos para ver, los oídos para escuchar, y aunque parezcan, palabras redundantes, que son de un versículo, la verdad, que no tienen ninguna redundancia, porque, estamos, a veces, tan, inhibidos, estamos tan enseguecidos, tan así, llevados, por una inercia, que, nuestros ojos, no logran ver, las obviedades, lo obvio, no logran escuchar, los mensajes, obvios, y simples, ¿vieron? como cuando se hacen, los experimentos, hace unos meses, vi, una empresa, quería contratar, una buena telefonista, una gran empresa, una multinacional, entonces, citaron a todos, los candidatos, y candidatas, a un hall, con mucho ruido, y el altavoz decía, el que vino, para el puesto, por favor, que se presente, en la oficina tal, no se escuchaba nada, pero la persona, que tenía bueno oído, lo escuchó, y si se hubiera prestado atención, todo el mundo, lo hubiera escuchado, pero todo nuestro tema, hoy en día, es prestar atención, porque, si uno está distraído, por más que ve, por más que escucha, no reacciona, y uno no está distraído, la verdad, que los distraídos, están muy concentrados, pero en otra cosa, entonces, nuestra generación, es la generación, que se llama justamente, la distracción, del S. Haddad, de ir más allá, de la mente, del conocimiento, de superar, todas las vallas y límites, y, ir hacia justamente, la visión real, la audición real, los sentimientos reales, y eso es un poco, lo que el Rebe nos dice, días como 10 de Tevez, son días, que uno tiene que estar, muy sensible, el corazón, tiene que estar, así, muy fértil, los ojos, tienen que estar, muy abiertos, los oídos, muy atentos, para darse cuenta, de que no, ya no es el viejo, y tenebroso, 10 de Tevez, es el incipiente, día festivo, que si bien, todavía no lo podemos festejar, no, no hicimos kidus, no tenemos, el Femishne, no tenemos el, la jalón, no tenemos, los manjales, sobre la mesa, de todas maneras, en lo que hace, lo posible, uno tiene que vincularse, ya, a todas las cosas positivas, a todo lo que significa, el 10 de Tevez, a todo lo que significa, todos estos factores, y variables, que estudiamos, sobre estos días, como el rey dice, en el de Bar Malchus, el rey se pone a hablar, del hierro, como estudiamos, todos los años, que el hierro, tiene mala prensa, en la Torah, porque el hierro, mata, como dice el refrán, y, por eso el hierro, tiene muchas restricciones, tanto en la construcción, del templo, como, en nuestra mesa, en nuestro hogar, en muchas cuestiones, el hierro, está muy restringido, pero de todas maneras, es un tercer templo, que tiene hierro, que tiene Bartel, porque Bartel, nunca fue una mala palabra, un mal concepto, porque, son las iniciales, de las cuatro madres de Israel, de las cuatro madres, de las tribus, ¿sí? Entonces, para enseñarnos, que la base de Israel, es una base de hierro, que es un mineral fuerte, entonces, el hierro, también va a estar, un gran, un gran descubrimiento, del Rebe, gran descubrimiento, que va a haber hierro, en el tercer gran templo, porque el hierro, ya va a perder, su carácter nocivo, pequeños detalles, pequeñas cosas, que, si uno hace, una mirada global, a todas las enseñanzas, de Rebe, a todo lo que, todo lo que son, sus hijos, sus charlas, sus fabrenias, sus discursos, jacídicos, sus entrevistas, sus audiencias, sus visitas, y vemos, y vemos los videos, que están sustitulados, a todos los idiomas posibles, entonces, vamos a ver, que hay un cambio, de paradigma, hay un cambio, ¿sí?, en lo que es, la definición, de la realidad, y es algo, para nosotros, la generación del Magia, es algo, que nosotros, lo estamos, de alguna manera, viviendo, sintiendo, pues somos la generación, que despertamos, como hoy Rubén, me decía, somos los Tinocot, Xenichu, los niños, que fueron secuestrados, al nacer, a nosotros, se nos secuestró, de alguna manera, la identidad, somos inimputables, en todo sentido, cualquier mitzvah, que hagamos, es un gol, de Lionel, Andrés Messi, cualquier mitzvah, que hagamos, déjenme meter, metáforas, del mundial, por favor, entonces, cualquier mitzvah, que hacemos, es un golazo, somos una generación, de despertar, que nuestro corazón, se empezó a conmover, y esta conmoción, del corazón, no vino de nosotros, no es que somos, intelectuales, y analizamos, y llegamos, hasta la conclusión, que el judaísmo, es la verdad, como la historia, del Kuzari, nosotros, no llegamos, por nuestros medios, debajo de una equipa, llegamos, porque nos despertaron, desde el cielo, a la comprensión, también, y a la sensibilidad, ante la noticia, del Magia, tampoco, llegamos, por nuestros medios, sino también, por un despertar, del cielo, vaya a saber, por qué razón, o por qué, por qué antepasados, que están pidiendo, por nosotros, nosotros, estamos más sensibles, vaya a saber, qué mitzvah hicimos, que sacudimos, varias galaxias, de los mundos espirituales, que provocaron, que nosotros tengamos, esta sensibilidad, a esta altura del partido, pero bueno, es nuestra generación, es la que tiene que encarar, el 10 de Tevez, con alegría, decirle a todo el mundo, que el 10 de Tevez, es un yontob, encubierto, decirle a todo el mundo, sé que es un versículo, explícito, les dejaría, decirle a todo el mundo, de que, esto ya empezó, a transformarse, como muchas veces, estudiamos, la evolución de los ayunos, la desaparición, de los ayunos, algunos ayunos, que se borraron, del calendario, mágicamente, ya lo estudiamos, muchas veces, eso, la transformación, que empezó a ver, como justamente, estos ayunos, no están obligados, a ser las personas, que tienen Dios libre, enfermedades crónicas, o tienen alguna situación, de salud, hoy hablaba con una persona, que trabaja acá, en la Yeshita, en Argentina, o con otros amigos, que están repartidos, en frigoríficos, para que todos los judíos, del mundo, puedan comer carne, en la Yeshita, los rabinatos, dictaminan, que los yohatim, no tienen que hacer el ayuno, no voy a polemizar, ni decir por qué, pero bueno, nada más les quiero mostrar, un ejemplo, que grandes rabinatos, de todo el mundo, hacen comer, a los yohatim, y nadie se escandaliza, por eso, los majifin, que son de la segunda casa, si tienen que ayunar, pero, como se llama, a los yohatim, les autorizan a ayunar, para que puedan continuar produciendo, carne callada, para todos los judíos, del mundo, con esto les quiero mostrar, como esto existe, y nadie levanta la voz, nadie, como dice el rever, hace halpot, el peume, el tachef, nadie abre la boca, y dice nada, hay un montón de yudim, que comen abiertamente, por otras razones, y nadie se escandaliza, pasiones de producción, razones de salud, por supuesto, que parturientas, mujeres que amamantan, gente mayor, gente que vive en temperaturas extremas, cualquiera que tenga una dolencia, y si ayuna, eso le va a dejar una secuela, cualquier persona, que al otro día, va a estar inutilizado, por haber ayunado, hay un montón de terima, hay un montón de permisiones, para que ayune solamente, la persona que, está bien de salud, y pueda mantenerse con salud, es decir, las mismas alajot, las mismas leyes dicen, que no es una proeza, ayunar, lo importante de un día, como hoy, es hacerte ayuda, ser buena gente, volver a Dios, no mostrar la lengua, blanca, por el efecto del ayuno, lucir, el mal aliento, de origen bucal, es decir, todo el objetivo de hoy, es ser mejores, no repetir los errores, nuestros antepasados, lograr magías, es decir, Dios libre, la persona que no puede cumplir el ayuno, no pierde la mitzvá, porque puede, todo el día, estar pensando, cómo mejorarse como persona, y cómo ayudar a otro, y cómo no repetir errores, etcétera, tratan que no tengamos que ayudar, la revelación, de la redención, bueno, aquí está, aquí lo ven, como dice la canción, a Rav Shloyme, Saltsman, directamente, Nueva Pompeya, digo, de Miami, cómo se llama, que nos va a compartir también, con ayuda de Hashem, unas palabras, tenés con que habilitarte el micrófono, mirá, a ver cómo se hace esto, Shloyme, felicitar para reactivar audio, tendrías que, ahí está, ahora sí, yo creo que estamos, ¿me escuchás o no? ¿se escucha? ¿sí? ok, creí que ibas a terminar diciendo, es el equipo de José, no se escucha bien, ¿no? ¿sí se escucha bien? ¿todo bien? ok, yo te escucho bien, ok, ok, entonces, creí que ibas a terminar diciendo, es el equipo de José, para aquellos que, conocen ese, ese cántico, este, bueno, entonces, venimos justamente, además de todo esto, que acabo de decir, Ramón Blumenfeld, muy querido, de, este ayuno, del 10 de Tevez, que es todo, como dijo, la esencia de los ayunos, no solamente este, sino de todos los ayunos, como el Ramón lo dice, Maimonides lo dice claramente, todos los ayunos, se van a transformar, en días festivos, es un post, es un versículo, lo trae de, una de las cosas interesantes, que Ramón, Maimonides, es, la, primero, que es una, fuente alágica, una fuente de la ley judía, y segundo, es quizás, la mejor fuente alágica, que tenemos, él fue el origen, el Ramón, Maimonides, fue el origen, de todos los códigos de leyes, que se hicieron, y, si lo dice claramente, una cosa es, creo que, eso lo mencionamos, este concepto antes, pero, una cosa es que, el tema está escrito en la Torah, en la Torah, otra cosa, es que, además está escrito en la Torah, que sea de acuerdo a la ley judía, la ley judía, le da, un tono de eternidad a la cosa, porque, primero y principal, que porque, la ley judía, es igual para todo judío, todo judío, está obligado a ponerse tefilín, comer casher, etcétera, etcétera, otra cosa que está en la Torah, entonces, no necesariamente, son, eh, todas las Torah es para todos los judíos, sin embargo, diferentes explicaciones, están asociadas, son relevantes más, a un judío que otro, contra la posición con la laja, con la ley judía, que es igual para todo el mundo, entonces, uno, una de las cosas que es, al maimones, al traerlo, en la, en la loja, en la ley judía, lo que significa, es que, está, eh, está, haciéndolo universal, para todo el mundo, absoluto, para todo el mundo, y obviamente, eterno también, y todo el mundo tiene que saber, este concepto, entonces, es que todos los ayunos, se van a transformar, en días festivos, cuando, cuando venga, como yo mismo, eh, ¿por qué es tan importante, saberlo eso? Porque, a pesar de como, dijo, Reymoy, ya recién, de que, el jazidismo, fue aquel que nos trajo, la alegría, de vuelta, desde los tiempos, de la destrucción, del templo, que veníamos, el énfasis, era, por muchísimo tiempo, eh, servir a, servir a Dios, por el, perdón que pequé, perdón que pequé, la tristeza, la, la amargura, y el jazidismo, cuando el Yemto, nos trajo, la, nos trajo la alegría, de vuelta, y en cada generación, la alegría creció, y sigue creciendo, hasta que nuestro Rebe, querido, hizo un énfasis, gigantesco, en la alegría, también, entonces, a pesar que, esto, el Ramón, vivió hace 800 años, atrás, lo dice esto, hace 800 años, atrás, y que, el concepto del ayuno, es verdadero, que se va a transformar, en la alegría, esto, lo trae, la, la, la Torah, y la Torah, pero, sin embargo, hoy en día, es más que nunca, eso, en otras palabras, hace 700 años, atrás, era un concepto verdadero, la esencia, de cualquier ayuno, se llama, como dijo, Remoye, una, es una, es un momento, de, voluntad suprema, si, cuando una persona, si está revelando su voluntad suprema, no solamente que no está triste, sino que al contrario, esa es la esencia del día, sin embargo, eso significa que una persona, no está sintiendo lo que es la esencia, en nuestra generación, por cuanto que estamos tan, tan próximos, a la llegada de Mashiach, y cada momento que pasa, cada año que pasa, cada momento que pasa, nos acercamos más y más a Mashiach, entonces, si podemos, si tenemos que sentir más, la alegría, porque generalmente, hace, casi dos mil años atrás, mil años atrás, 500 años atrás, por eso es que, todo el judaísmo, tenía este, este concepto, de la amargura, de la gloria de Dios, con la amargura, que esto, que lo otro, pero hoy en día, definitivamente, de acuerdo a todas las opiniones, estamos ya, un segundito, un microsegundo, antes, de que Mashiach, se revele por completo, y por consiguiente, el énfasis, es y tiene que ser, la alegría más que nada, tenemos que revelar, el concepto, la esencia del ayuno, que es un momento, de voluntad suprema, divina, y obviamente, que ahí, no puede haber nada, de amargura, nada de, la famosa pregunta, que él mismo la hace, cómo puede ser, que si es así, cómo estamos todavía, en exilio, y hay cosas, que uno ve, que no son tan buenas, que pasan alrededor, de nosotros, a veces dentro de nosotros, Dios prohíbe, a veces fuera de nosotros, la mentira, un montón de cosas, cómo estamos, tan alegría, y cosas que, la contestación, es que todas las cosas, que están pasando, en el mundo ahora, no, no son, un obstáculo, para que Mashiach, no venga, todo lo que teníamos, que hacer, durante toda la historia, para que Mashiach, venga, ya lo terminamos de hacer, y lo terminamos de hacer, incluso, de la mejor manera posible, por consiguiente, las cosas, que, están pasando hoy en día, son ínfimas, son, casi, insignificantes, en comparación, con todo lo que, logramos, durante toda la historia, con nuestros actos, con las acciones de bien, con todas las mitzues, que cumplimos, y con todo el estudio, de la Torah, que hicimos, ya, más que super pasamos, toda la, la cuota, que tendríamos que hacer, para que vengan Mashiach, y eso es lo que se va a revelar ahora, entonces, lo que está pasando, las cosas negativas, que están pasando ahora, en el mundo, es algo, tan, pero tan, tan insignificante, que nosotros, por cuanto que estamos, todavía en exilio, y llevamos una mentalidad, de exilio, después de casi dos mil años, a veces nos cuesta entender, o darnos cuenta, de que, la cosa, de todo lo que está pasando, no es nada, sino se tiene que poner a pensar, que durante toda la historia, de la humanidad, incluso, para, para cualquier persona, era claro, que el tipo de mal, que existía, era un tipo de mal, muchísimo más grande, había matanzas, había, qué sé yo, robos constantemente, había un montón, lo que hoy en día, estamos viviendo, es, es casi único, en toda la historia, quizás hubo, dos o tres momentos, que hubo, pero la cosa, es que el judío, pueda vivir, la mal que está viviendo, hoy en día, es algo único, que eso, porque justamente, estamos, a punto de, de llegar, a la paz universal, más grande, de toda la historia, que justamente, Mosheach la va a traer, con respecto a Mosheach, está traído justamente, lo, lo leímos, en esta, Aftara, este, Shabbat pasado, anteayer, de Pajat Vaygash, Vaygash, es una, porción de la Torah, que está íntimamente relacionada, con Mosheach, que cuenta, como, el famoso, episodio, que Yehuda, se le acerca, a su hermano, Yosef, sin saber, que es su hermano, todavía, y, este, Yosef, es el que representa, la, toda la grandeza, que había en aquel entonces, era el virrey, de la superpotencia, más grande del mundo, y, y una de las superpotencias, más grande de toda la historia, también, fue Egipto, en aquel entonces, gracias a Yosef, Yohuda, representa, por otro lado, la humildad, la humildad, que es, justamente, que proviene, Yohuda, es el antecesor, de Mosheach, y, del rey David, de todo la, el linaje, de David también, y aquí, están estos dos poderes, que, por un lado, es, o cuando una persona, puede estar, hoy en día, hay dos maneras, de que una persona, en general, puede reaccionar, tenemos, una persona, puede empezar a crecer, y crece en la práctica, en diferentes ámbitos, de la vida, a través de que una persona, empieza en grande, tiene, empieza a pensar, todas las buenas cosas, que uno tiene, que uno es esto, que mira que grande, que es, que el intelecto de uno, la, la fuerza que tiene uno, todos los talentos, que uno tiene, eso es Yohuda, eso es lo que, simboliza, Yosef, que Yosef, era, era de los tzadikis, más grandes, con excepción, de su padre, Jacob, era el más grande, de todos, en la actual entonces, uno de los más grandes, de la historia también, y estaba, por encima de sus hermanos, también, por otro lado, Yohuda, representa lo opuesto, representa el tipo, de la, una persona, hace la suya, está, hay una anulación, a Dios completamente, en vez de enfocarse, tanto, en todo lo magnánimo, que los poderes, que Dios le dio a uno, que no está mal, pero, el concepto es, enfocarse en cómo anularse a Dios, cómo todos estos poderes, son verdaderamente, algo divino, nada más, no es que el enfoque, el énfasis, no está en, en yo, en mis, mis talentos, sino que el énfasis está, en cómo, todo esto es, es una mera expresión de Dios, la anulación a Dios, es lo que significa, Yohuda, y por eso es que, la Aftará, justamente, eh, en la, en la, en la, en la porción de la Torá, está, parece que, parecería ser, que Yohuda, está por abajo de Dios, Yohuda, solamente un individuo, por más poderoso que sea, era muy poderoso también, físicamente, y mentalmente, y todo, sin embargo, Yohuda, estamos hablando de, el Virrey, de la superplasia, superplasia más grande del mundo, Yohuda, se le acerca, a Yohuda, pero, si una persona se pone a pensar, lo explica, que, el poder de Yohuda, era, más grande que el de Yohuda, porque cuando una persona, está, hay varias, diferentes maneras de entenderlo esto, cuando una persona está, es el Virrey, y obviamente, que tiene muchísimos talentos, y talentos gigantescos, quizás por encima, de todos los otros, por un lado, es muy grande, son muy grandes las fuerzas, que tiene la inteligencia, que tiene, etcétera, etcétera, sin embargo, el hecho de que una persona, un individuo normal, que no solamente, que no es el Rey, y tampoco, no es el Rey, de la superpotencia más grande, tampoco es el Rey, de ninguna, de ningún lugar, de repente, el hecho de que él, se le pueda, se le pueda hacer frente, al Rey más poderoso, de toda la Tierra, eso tiene una fuerza, mucho más grande, de la fuerza que tiene, el Rey más poderoso de la Tierra, en otras palabras, Dios, le dio el poder, a Yosef, es verdad, para que sea, el Virrey más poderoso, de toda la Tierra, el Rey más poderoso, de toda la historia, pero el hecho de que alguien, se le pueda hacer pie, pueda, hacerle frente, a alguien así, eso indica que esa persona, que está haciendo frente, tiene, ¿dónde saca la fuerza? Como una persona, digo, hoy en día, quizá no lo se entiende tanto, durante toda la historia, de la humanidad, un Rey, la definición de un Rey, fue, que había un poder único, que nadie, ni remotamente, se le ocurría, pensar algo diferente, a lo que el Rey decía, no existía que alguien, se le oponga, se le pueda oponer, a lo que el Rey dice, porque la persona moría, en cualquier lugar del mundo, si la persona decía, el Rey decía, ah, es todo el mundo decir, ah, a nadie se le ocurría, de repente que una persona, de repente, ¿de dónde sacan las fuerzas? Estamos hablando del Rey, más poderoso de la Tierra, y en un momento, en que hay hambruna también, en el, está ahí una hambruna, eh, eh, y una persona, de repente, y esta persona, está sufriendo el amor, y de repente, esta persona, le hace frente, a este reto, eso significa, es una fuerza más grande, de la que este, que la que hoy se tiene, que es el poder de Yehuda, que eso, es lo que justamente, tiene que ver con Moshe, por eso Yehuda, es el antecesor, del Rey David, y de Moshe también, porque el punto central, una de las cosas principales, que, el Rey David, Yehuda, tiene todo el linaje, eso, la familia de Yehuda, los descendientes del Rey David, Moshe, es este concepto, de anulación a Dios, una persona puede creer, hoy en día, y lo vemos en el mundo, que mucha gente triunfa, de diferentes maneras, en el mundo, utilizando todos, los talentos, que Dios nos da, y el énfasis es, fijarse, mirá que grandes talentos, que yo tengo, que yo soy, ya sé que lo diga, no lo diga, la gente se lo dice, a uno no importa, pero esa es una manera, de triunfar, vemos que en el mundo, en general, para triunfar, mucha gente opina, ah, mirá, esta persona es así, y otra manera, de triunfar, que está oculta, hoy en día, que es cuando la persona, hace la suya, lo que tiene que hacer, pero el énfasis, no está en todas las grandes cosas, que yo tengo, el énfasis está, en cuanto, yo me pongo, me fijo, y uso, todas las cosas, que yo tengo, y todas mis deficiencias, también, que yo tengo, en pos de Dios, porque Dios, nos da el poder, de por un lado, usar todos los talentos, en pos de él, y también, todas las deficiencias, que uno tiene, transformarlas, también, para que sea, para poder, para, si a una persona, le gusta, por ejemplo, hacer, o qué sé yo, el fútbol, ¿sí? El deporte, más grande, que todo lo que más, más gente, más gente, lo ve, en el mundo entero, es una persona, puede usar el fútbol, para sus propios, pasiones, o puede usar el fútbol, si le encanta el fútbol, para hacer, unas actividades, para atraer a judíos, a la Torah, también, entonces, uno está, transformando, esa pasión, que una persona tiene, por un deporte, que no tiene nada que ver, con judaísmo, con divinidad, lo está transformando, está siendo divino, y lo mismo, son con muchas otras cosas, también, entonces, ese es el poder, y ayuda, del rey David, descendiente, los descendientes de Yudá, David y Moshia, el punto principal de ellos, es la anulación única, que tiene, como dijimos, justamente, este sábado de la noche, en Kiddush, León, en la santificación de la luna, que se hace una vez por mes, que la luna, está comparada justamente, al rey David, a Moshia, que la luna, así como la luna, tiene el punto de anulación, que la luna, por un lado, es la luz que tiene, la luna no es de sí misma, sino que la recibe, del sol, significa que todos los talentos, que tiene toda la luminosidad, luminosidad de la luna, no es bien de por sí misma, sino que solamente, que lo recibe también, los judíos, y principalmente, el reinado de David, el poder que tiene, más grande, es justamente, porque están tan anulados a Dios, que logran absorber, que están tan, tan, tan compenetrados, con Dios, como ningún otro, que por eso, es que Dios le dio, el poder del reinado a ellos, justamente a Yudá, y a todos sus descendientes, y por otro lado, la luna también, desaparece, la luz que tiene, no es una luz, constante que hay, sino que la vemos en el cielo, y la luz empieza a caer, a bajar, la luminosidad cada vez más, hasta que desaparece completamente, esa es la anulación, total, completa, que Moshiach va a tener, por encima de cualquier otro, el rey de Moshiach, es la, el mejor ejemplo, que tenemos, Moshiach, es el mejor ejemplo, de todas las cosas, quizás, pero entre todas las cosas, que lo mejor, el punto central, es que, él va a tener, una anulación a Dios, única, por un lado, va a ser un ser humano, normal de carne y hueso, los ojos, los orejas, esto como unica persona, la inteligencia, y Dios lo va a dotar, de un montón de, talentos únicos, sin embargo, lo principal de él, no van a ser los talentos, lo principal de Moshiach, va a ser, cuántos, todos estos talentos, están completamente anulados, para Dios, hacer lo que Dios quiera, que verdaderamente, lo vemos en el rebe, claramente, es claro, incluso ahora, obviamente, cuando el rebe se revele, como decía, 100%, lo vamos a ver, aún más claro todavía, pero ya lo vemos, en los últimos 70 años, más de 70 años, como, básicamente, todas las cosas, siendo la persona, más, inteligente, más sabia, la mayor cantidad de milagros, la calidad de milagros, más grandes que hay, y todo eso fue, hecho, diseñado, el rebelde, lo hace todo eso, específicamente, como para ayudar, a transformar a todo el mundo, no solamente, a los judíos, sino que a todo el mundo entero, para que todos, nos sirvamos a Dios, de la mejor manera posible. Raps, lo hay, que me las pueda responder, me va a ayudar, no sé si están siguiendo, los acontecimientos, en Eretz Israel, que asumió un nuevo gobierno, y hay distintas tensiones, en, una especie de campaña, de la sociedad, giloní, y la izquierda, contra el nuevo gobierno, lo están calumniando, injuriando, este, acusando, de que quieren llevar a Israel, a una teocracia, de Pamplinas, lo que, lo que quiero saber es, en cuanto a lo que se sabe, antes de la llegada del Magia, esto es positivo, negativo, este, que me pueden decir, de este tema. ¿Vos, yo querés vos, hablarle algo de respecto? A ver, no sé si escucha. Bueno, definitivamente, ¿Se escuchó la pregunta? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Se entendió bien, lo que quiero saber? Sí, 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 seguro, seguro. Todas las cosas que están pasando, en el mundo, todas las cosas que están pasando, hoy en día, y vienen pasando, ya desde hace, bastante tiempo, son todas, están, íntimamente relacionadas, con la llegada de Mojía. el mundo, hay muchísimas cosas, podemos hablar y hablar, muchísimas cosas, de que ya no hay más guerras mundiales, y tremendas, tan crueles, como había durante toda la historia, hoy, gracias a Dios, la economía mundial, hay una, hay un, la manera en que el bienestar, físico y espiritual, de la gente, hoy en día, es mucho más grande, que la definición de pobreza, muchísimas cosas cambiaron, en Israel específicamente, que es justamente, obviamente, la tierra santa, es donde justamente, todos los judíos, están muy pronto, vamos a hacer cosas ahí, todos los judíos, sin, sin excepción alguna, también, obviamente, que todas las cosas, que están pasando, si uno ve, el Rebe cambió, a todo el mundo, dice que Mojía, va a ser una persona, como dijimos, un líder mundial, el cual va a transformar, a todo el mundo, pero no de manera bélica, sin guerra alguna, y el, a alguno contra, se le va a oponer, que esto, pero en general, va a ser todo una, una manera pacífica, de alguna otra forma, en el mundo, en Israel, el típico israelí, no es solamente en Israel, pero en Israel, está mucho más enfatizado, que en otros lugares, que hay, el típico israelí, de, era de izquierda, el país moderno de Israel, fue hecho, con judíos comunistas, que venían de Rusia, y todo el país moderno de Israel, se formó, basado en conceptos comunistas, no en todas las cosas, no en cada detalle, pero en muchísimos detalles, sí, y la mentalidad típica del israelí, desde el vamos, desde el comienzo, de la, de la independencia, fue, en 1948, cuando salió el Estado de Israel, moderno, es la, toda la, la cosa, que no tiene que ver con religión, sino que la cosa, es hacer por el país, en el, en el, en el himno, de Israel, no hay, no mencionan, ni una sola vez, la palabra Dios, durante toda la, toda la historia, siempre, el judío, no importa en qué, facción, en qué lugar, de, estuviese, siempre mencionan, todas sus canciones, sus poesías, a Dios, este típico, no menciona nada de Dios, eh, y poco a poco, lo interesante de todo, es justamente, este cambio, más que fenomenal, único, eh, cambió la mentalidad, de Israel, de los israelíes, cambió completamente, eso no significa, que, no siguen existiendo, facetas, de izquierda, y anti, anti muchas cosas, pero, en la práctica, si uno ve, si uno habla con muchísimos israelíes, aquel que fue a Israel, yo, tuve la oportunidad de ir hace dos años atrás, seis años atrás a Israel, hablé con algunas personas, tengo amigos allá, eh, y, si uno habla con israelíes, el israelíes, hoy en día, muchísimos, no todos, pero muchísimos, dieron una vuelta, un giro de 180 grados, incluso, en el ejército, y en el gobierno israelí, quizás es una de las cosas más, sorprendentes que hay, ¿por qué? porque, el gobierno y el ejército, es el tronco principal de Israel, todo el mundo, me sale una mentalidad, de ir al ejército, es una de las cosas más, honrosas que hay, con más honor, para cualquier israelí, ir al ejército, y pelear, ejércitos, que el otro, y el, el típico soldado israelí, era tremendamente, eh, todo que ver con esas, con esas cosas, que Dios no tiene nada que ver, acá en la, en la película, la cosa era todo por el país de Israel, y todo por el, Israel, muchísimos israelíes se reían, quizás alguno se siga riendo, digo que no, de todo lo que es el, el juraísmo, usar kippao, y ponerse a tefilín, que esto, que lo otro, pero hoy en día, a pesar de que siga habiendo esta gente, esto que vos mencionaste ahí, de la PID, y todo esto, esta gente, hay una fuerza tremenda, por otro lado, que mucho, quizás gente no se da cuenta de esto, no estoy diciendo que sea tan, tan claro, pero si uno compara, lo que es la mayoría, de, el típico, del israelí, la mayoría de israelíes, hace 30, 40, 50, 60 años atrás, y lo que es hoy en día, es una diferencia brutal, el gobierno, el hecho de que Vivian Netanyahu, sea el presidente, el primer ministro, que más duró en toda la historia, del país moderno de Israel, y, oh, qué casualidad, que justamente, Vivian Netanyahu, por un lado, está rodeado lleno, de toda gente religiosa, por un lado, y por otro lado, tuvo justazo, pasó por el revés, estuvo, estuvo y sigue estando conectado, con el revés, también, bastante, no digo que el tipo, sea un justo perfecto, no estoy, si se hace más de sus macanas, todos tenemos, pero, hay diferencias, muy, pero muy, muy grandes, de lo que estaba pasando, y lo que estaba, pasando en pasado, y lo que está pasando, hoy en día, también, el hecho, yo cuando fui a Israel, hace dos años, y tres años atrás, llevé un grupo acá, de 50 estudiantes, de Miami para allá, con este, Taglit, este, y, me encontré, con un, con un soldado, ahí en la calle, que tenía una equipa, así, tenía equipa, que decía, que iba, que iba, con el mojillo, y esto que lo otro, y me pongo a hablar, un chico francés, que había venido de Francia, y él era, estaba en el ejército, me pongo a hablar con él, y le pregunto, ¿cuántas chipot, hay en el ejército? Me dice, ¿qué equipote así, de estas de viejío, equipote normal? Digo, decime las dos, en general, ¿cuánta gente? Y me dijo, bueno, equipote en general, me dice, más del 70%, en el ejército, vos ves con Kippah, y yo me puse a reír, sin ofenderlo, obviamente, pero, fue un poquito de resario, yo conociendo, muy poquitito, yo nací en Israel, ni viví en Israel, ni nada, ni mucho, pero, me puse, ¿cómo va a ser, más del 70%, y después empecé a preguntar, empecé a preguntar con, con la gente que yo había ido, o en la que conozco, y me dicen, me dicen, sí, sí, puede ser, sí, más del 60%, 60% puede ser que haya, sí, no es algo tan, y esto es un, es un concepto tan, pero tan, tan, la transformación, de un extremo, gigantesca, que hay, en todo el mundo, no estoy diciendo que solamente es un fenómeno, Israel y este, en todo el mundo, obviamente, que retransformó, a todo el mundo, es claro eso, pero Israel quizás es uno de los países, más, claro, que se puede ver el cambio, de un extremo al otro, Argentina también, entre partes, Argentina es un país también, que si uno, todos ustedes, algunos de ustedes, se acuerdan lo que era el judaísmo hace, 40 años atrás, 50 años atrás, este, obviamente, no hay punto de comparación, pero Israel es este punto que estamos hablando, por más que hay oposición, sigue habiendo gente, que esto, yo no leí las últimas noticias, lo único que sé, es que subió, de vuelta a vivir al gobierno, eso sí sé, pero, eso que me estás contando, no sé qué pasó, este, pero, definitivamente, que está íntimamente relacionado con Moshiach, porque con Moshiach, justamente, el, Dios, lo trae, Dios que es perfecto, hace cada cosa, lo trajo al revés, justamente, hace más de 70 años atrás, casi, 73 años atrás, casi, y, y, este, y, la razón por la cual, tenemos al revés, tantos, pero tantos años, es justamente para preparar, a todos, prepararnos a todos, y a todo el mundo, justamente, para la revelación máxima de divinidad, que hubo en la historia de la humanidad, que eso va a pasar cuando venga Moshiach, o sea, Dios se va a retener como nunca antes en la historia, y, y justamente, eh, el revés viene haciendo esas cosas, viene transformando a todo el mundo, y en Israel, es bien claro, la cosa es, ¿para qué ocurre todo esto? Porque justamente ahora, vive Netanyahu, es una persona que está tan, tan, metida con todo el, eh, los religiosos, y con el, con el revés también, y el mismo, apoya diferentes cosas, y el mundo en general, y principalmente en Israel, ¿por qué? Porque justamente estamos a punto, es el puente, es necesaria, es una de las preparaciones, para que cuando, eh, venga Moshiach ya claramente, se revele Moshiach, y Dios se revele completamente, entonces, no va a haber un shock tan, pero, va a haber un shock, pero lo vamos a poder absorber, ese shock, una cosa es que una persona, que venga un choque gigantesco, y sea, pase mucho paz por nosotros, la gente que le puede llegar a dar, un, un infarto, si hay un shock, una persona recibe una noticia muy grande, acá, el reno se está preparando, por varias décadas, ¿para qué? Al Israel, y a todo el mundo, para que justamente haya una transición, perfecta, toda muy, muy suave, todo perfecto va a ser, eso no se dice, que nos vamos a, a sorprender como nunca en la historia, obviamente va a ser la revolución, más radical, más grande, de toda la historia, de la humanidad, definitivamente, sin embargo, la revolución, va a ser de una manera pacífica, que la gente, vamos a, estos últimos 70, más de 70 años, que el reno nos viene preparando, es estas cosas, que están pasando en el mundo, en Israel, en ejército, que esto, que lo otro, que hacen, que, que hacen que justamente, nosotros podamos absorber, lo que va, lo que está pasando, justo a punto, en otras palabras, pongámoslo de otra manera, si Mollejo hubiese, en cada generación, Mollejo puede revelarse, hay un candidato a Mollejo, en cada generación, digamos que, Mollejo hubiese, sido el rebe anterior, el rebe anterior, también era Mollejo de su generación, rebe de Jabal, el suegro de nuestro rebe, si Dios hubiese hecho, que el rebe anterior, sea Mollejo, y Mollejo hubiese llegado, en 1940 y pico, 49, que esto que lo otro, el shock hubiese sido, la revelación, divina en el mundo, hubiese sido tal, que eso hubiese, roto, a muchísimas personas, emocionalmente, mentalmente, hubiese sido un cambio, quizás, no quizás, muy difícil, de poder aceptarlo, hoy en día, por cuanto que venimos, transformando, el rebe con todos sus emisarios, ya transformó, terminó de transformar, de transformar a todo el mundo, de tal manera, entonces, el choque, lo vamos a poder absorber, lo vamos a poder digerir, eso es lo que, quizás, Mollejo tiene otras cosas, para decirlo, para decirlo, digo que, a ver, si quiere, acotar algo también, pero, no, no, estamos en la misma línea, lo que quería, bueno, una cuestión de, de tiempos, tenía que ir, cerrando, en esta trayem, como se llama, la gente mayor, no vamos a dormir temprano, como se llama, en eso estamos, esta trayem, en eso estamos, está pasando, lo estamos viviendo, y, eso es, ese es el tema, ¿no? Y por eso, uno tiene que estar con alegría, y, estar bien despierto, ¿sí? Bien con los ojos, atentos, y bien, hay un rebe que decía, que, bueno, la que un la la espere, como un soldado en guardia, cuando estás de guardia, estás con los ojos bien abiertos, mirando para todos lados, con, muy, muy, muy atento, con una tensión permanente, con un pico de tensión, no se te escapa, ni una hormiguita, que está pasando, bueno, había un rebe, de Polonia, que comparaba esto, con la vigilia de un soldado, un soldado estaba haciendo guardia, estaba atento, y bueno, nosotros estamos, de alguna manera, estamos así, pendientes, acá a instantes, y también, en simultáneo, trabajando, para que, eso suceda, una milésima de segundo antes, como las carreras de Fórmula 1, que una milésima de segundo, definía, quién era el primero, y quién era Francia, entonces, el segundo, ¿no? Entonces, entonces, esto también, una milésima de segundo, realmente lo dicen, segundo menos de Volus, es algo, es grandioso, entonces, cada segundo, que amenoremos esta espera, es fabuloso, ¿no? Así que bueno, hay que seguir trabajando, y seguir, haciendo todo lo que pide Rebe, Satayem, así que bueno, si los quiere, nos vemos a la próxima, a la misma hora, por el mismo canal, como sabía decir, quiero estar seguido. Muchas gracias, muy interesante, todo, gracias. Bueno, gracias por estar, a todos, bueno, por tanto, perdón por tan poco, acá, gracias, gracias Moise, gracias Rabina Blumenfeld, por, gracias.